Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿Cómo se hace? ¿No? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿No se hace? No se hace. ¿Vale? Utilización of time. ¿No? No te буду. ¿No? ¿Nleco? 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 ¿No? ¿No? ¿Enric. ¿Nleco? la fuerza de la fuerza de la fuerza Any point on the axis of rotation is equal to cross product of position vector cross product of position vector of point of application of force point of application of force with respect to given point on the axis of rotation and force and force and force. Simply write down the diagram and write down where R vector is. Position vector of point of application of force with respect to given point on axis of rotation. R here is the position vector of point of application of force with respect to given point on axis of rotation. And here is the position of applied force. So, So, About R point of application que todos estos sonidos sonidos anuales sonidos un sonidos 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? El ¿Qué es el punto de abajo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cross product? ¿Cross product? Entonces, ahora, porque el torque hay dos vectors es cross product. ¿Cross product? ¿Cross product? ¿Cross product? ¿Cross Monica? ¿Cross product? ¿Cross, R crs, F ¿Cross R r ¿Cross promotions? Entonces, la forma de la torqueta de la fórmula. Y el segundo caso, si el vector de dos vectors de la cross product, esa vector de la dirección de la cross product, de la vector de la perpendicular y la otra de la perpendicular. La torta de dirección R Vector debe ser perpendicular F debe ser perpendicular Plus La torta de dirección Dirección Is given by Right hand Thumb Right hand thumb rule Apply To 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 Vector De cross product To Pieda Vector De dirección Datsun Hi Right hand Thumb rule Apply De Vector Tu Jee Note Karna Sab To Pahla Cross Product De First Vector De Direction Note Karna Diagram Cross Product Da First Vector R Idr Dher 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 end Kishe Dire Every Direction Van Last Clんです Is hay un pequeño cancionado entonces la cuales tiene un recto y la cuales tiene un recto el recto entonces, la persona puede que fuera el recto pues la opción de la conducta hacerse un descantado vamos a tener una recta y no la bola ah el ah Ahora, si el torcador se hace un torcador, se hace un torcador. En el torcador se hace un torcador. Si se hace un torcador, se hace un torcador. ¿Ok? Un torcador. Habla con se apura lagi, ah? Un… Un, un… ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo . . . . . . . . . y